Hola lluvia, que sexy vienes, muchas gracias, esta lluvia es un tormenton con ese vestido que trae, un tormenton, te ves bien Hola, tengo 20 años y vengo de Aurora, Colorado, mis padres y yo somos originarios de Zacatecas, de donde nace la gente famosa Yo me dedico a vender lentes, si ustedes necesitan lentes, aquí estoy yo, para que sepan, yo si se como medir sus lentes Aparte de cantante, ¿cuál es tu meta en la vida en cuanto a profesión? Criminología, que guay O sea, estar ahí entre los que asesinan ahí Los voy a hacer pasar un momento muy alegre y van a descubrir en mí esa próxima estrella Así que, no le cambien, porque aquí está la futura ganadora Me buscan por Chacalosa, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me críe entre la mafia grande de la mejor mercancía Me enseñó a vender mi pared Cuando cumplí los 15 años, no me hicieron quinceañera Fuera, fuera, fuera Me heredaron un negocio, que buen billete me diera Celular y también viper, para que todo atendiera Fuera, fuera No te caigas, no te caigas Estás en otro tono ¿Quién sellaste? Ahí tienes ya tu primer caso de asesinato, hiciste un crimen con esa canción Vamos a buscar el cuerpo del delito ¡Ay ya, Pepe! Pues bueno, yo vi así, con tu carrera ahí de criminología, hija A veces es duro darnos cuenta que quizás nuestra profesión puede ser otra Lo que quiere decir, na bárbara, es que no vuelvas a cantar en tu vida ¡No! Yo no dije eso Bueno, gracias, lluvia Ahora es un poco más y nos vemos Pero tu actitud muy perra, eh Así debe de llegar un Ay, parece la sirenita con ese acuendo, hija Gracias Mi nombre es Yajaira Ruiz, tengo 19 años Y yo vivo en un pueblito chico que se llama Terra Bella, aquí en California ¿A qué se dedica la gente de Terra Bella, California? Trabajar en el campo En el campo ¿Tú trabajas en el campo? ¿Ha sido al campo? Sí, cuando estoy en vacaciones En ese pueblo casi no hay nada, solo puros árboles, palmas y casas ¿Cuál es tu sueño en la vida? Mi sueño es poder hacer algo con la música Yo digo que canto muy bien, quién sabe lo que opine la otra gente Pero a mí me gusta como se escucha mi voz Y si me dicen que no, a mí no me importa Porque lo que me entra de un oído me sale por el otro ¿Tienes descalza a Madrid? A ver Con chancla, ¿no? No, no chancla Ah, es que son nude ¿Qué calzas, hija? Como del 5, del 4, depende No, no, está chiquita nomás se ve Arráncate, mami, ¿tienes talento? Mucho talento Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Fuera 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 Es que fantástico Como le huele Eh, no le maten su sueño Amiga, a mí me parece que es una persona Que cumple lo que dice Eso sí es importante, ¿verdad? Cumplir lo que uno se propone Te dijiste que quería hacer algo con la música Y efectivamente destrozaste esta canción Ay, no Tienes que tener más actitud, mami Más Más determinación De nada, madre Gracias Hay que perder el temor al ritmo Claro, claro Aunque sea exagerado Pregúntenme a mí ¡Desp論, además de el! 2 2 1 2 1 2 3